¿La vacuna me afectaría a mí o al bebé en mi vientre? Doctora Sherry Dixon Williams, neumóloga especialista en cuidados intensivos y miembro de la Junta de CCBH. Las organizaciones nacionales de obstetricistas y ginecólogos han declarado que vacunarse es seguro y apropiado para mujeres embarazadas. La protección que brindan los anticuerpos de la madre se transfieren también al bebé en el vientre. Para más información visite la página ccbh.net.